Bueno pues muy bueno todo chicos y vamos con mi once ideal entre el Bayern y el Real Madrid mañana partidazo, mañana semifinales de la Champions y voy a hacer como hice también en los cuartos mi once ideal conjunto de los jugadores del Bayern y del Real Madrid, venga, vamos a ello Vemos que llevamos con este once conjunto, tengo aquí esta página, aquí está y bueno vamos a hacer como digo el once conjunto que yo creo que va a estar muy interesante donde siempre va a haber un poco de polémica, lo entiendo y comenzamos con la portería Bueno en principio va a jugar Lunin y Manuel Neuer, yo creo que aún así Lunin está en un momento muy bueno es cierto, Lunin creo que está haciendo una temporada muy buena, se ha hecho con el puesto también estando Kepa y además haciendo olvidar a Courtois que es súper complicado pero creo que Manuel Neuer es mucho Neuer y yo me voy a quedar con él de momento, sinceramente creo que todavía tiene, pese a tener 37 años sigue siendo un portero histórico, me parece que en estos partidos tan importantes va a dar un nivel muy alto todavía, muy alto, luego en las dudas que tengo si poner a los que están lesionados, si no, es la gran duda que tengo es la gran duda que tengo porque, claro, para por ejemplo este partido no va a estar Carvajal entonces claro, es la gran duda, ¿qué hago? ¿toda la eliminatoria? yo creo que voy a hacer toda la eliminatoria para no hacer luego otro vídeo donde, bueno, no, a ver, luego para el partido de vuelta yo creo que en la eliminatoria sí que jugará Carvajal en la vuelta por lo cual vamos a hablar un poco de los jugadores que van a estar disponibles sinceramente creo que lateral derecho yo creo que a día de hoy Carvajal está en un momento espectacular y creo que tiene que jugar él está también Kimmich que últimamente está jugando ahí pero yo a Kimmich prefiero ponerlo en el centro del campo sinceramente, por lo cual, bueno, lo vamos a poner aquí a Carvajal luego como lateral izquierdo es verdad que está Alfoso Davis que es un jugador impresionante pero no está en su mejor momento de hecho creo que es el peor momento de su carrera y creo que Mendy está muy bien, sería injusto no poner a Mendy en esta posición por lo cual, lateral izquierdo, Mendy centrales bueno, yo creo que no hay ninguna duda que uno de ellos tiene que ser Rüdiger creo que está siendo un top 3 de jugadores más importantes en el Madrid esta temporada está a un nivel impresionante y yo creo que Rüdiger, en serio, junto a Bellingham y Vinicius tal yo creo que un top 3 de jugadores importantes en la temporada del Real Madrid y el otro central creo que voy a poner a Dier que sin estar haciendo una temporada impresionante creo que no está mal del todo y creo que está dando bastante la cara viendo cómo está el resto Matiz del League sí que parece que está más lesionado por lo cual, bueno, voy a poner a Dier por poner alguno de el Bayern y sobre todo porque Nacho no está bien Schoamení podríamos meterlo ahí pero tampoco es central Militao ha estado todo el año lesionado por lo cual yo creo que un poco haciendo este análisis él podría ser la mejor opción luego, vamos con el centro del campo en mi opinión no puede faltar él para mí Joshua Kimmich es uno de los mejores del mundo es verdad que, repito este año está jugando más como lateral derecho pero creo que dejar fuera a Carvajal sería injustísimo y dejar fuera a Kimmich sería injustísimo y como también puede jugar ahí pues prefiero ponerlo en esa posición yo sí y luego aquí está la gran duda ¿no? porque claro, hay jugadores como Kroos que no pueden quedar fuera no pueden quedar fuera Musiala tampoco puede quedar fuera Bellingham tampoco puede quedar fuera Edna Valverde tampoco puede quedar fuera entonces quiero sinceramente que en esta formación más o menos que he hecho yo creo que aquí lo justo es que quitar a Kroos me parece increíble increíble pero Fede Valverde creo que últimamente está siendo muy importante en el Madrid por momento de forma yo voy a poner para esta para esta formación voy a poner antes a Fede Valverde yo pienso que sí yo pienso que sí y luego yo creo que arriba no hay ninguna duda en mi opinión tiene que ser Judith Bellingham o sea, yo creo que aquí no hay nadie que dude de que Bellingham tiene que estar la temporada que está haciendo es incluso de Balón de Oro de hecho creo que el Balón de Oro estará del quien gane la Champions yo creo que está Bellingham con Vinicius con Mbappé y luego dependerá un poco de la Eurocopa a ver qué pasa por supuesto aquí no es su posición natural ya lo sé pero es que Musiala está haciendo una temporada que no tiene ningún tipo de sentido ningún tipo de sentido por lo cual lo voy a meter ahí también yo creo que Musiala está siendo uno de los mejores de el Bayern este año un Bayern que no está bien un Bayern que es verdad que está haciendo una temporada súper complicada y aún así Musiala está dando exhibición tras exhibición luego por supuesto extremo izquierdo creo que no hay ninguna duda que va a ser Vinicius Junior yo creo que aquí tampoco hay ninguna duda yo creo que en esa posición es de los mejores y por supuesto de delantero tampoco creo que haya ninguna duda tiene que jugar Harry Kane pese a que es verdad que parece que no va a ganar ningún título Harry Kane está haciendo una temporada por números espectacular y por números increíbles si no me equivoco me parece que lleva como unos 30 y pico goles es una locura lo que pasa que es verdad que el Bayern justo este año se ha encontrado contra un Bayern de Leverkusen muchísimo mejor que está en un momento increíble pero Harry Kane está haciendo una temporada asombrosa por cual bueno este sería mi once yo creo que está bastante justo yo creo que es bastante equilibrado pocos jugadores de el Bayern muy pocos pero incluso yo diría que es fuerte el dejar fuera a futbolistas como el alemán Kroos yo creo que Kroos sí que debería estar aquí pero también pienso que dejar fuera a Fede Valverde según está este año según está defendiendo según está aportando al Real Madrid también sería muy raro y en esta formación creo que también podríamos poner a Kroos donde está Fede Valverde a Fede Valverde donde está Musiala sería un poco lo más justo pero es que a Musiala yo pienso que no hay que dejarlo fuera yo pienso que no entonces claro es que es súper complicado bueno en el anterior once que hice contra el City había puesto a Toni Kroos en este es que como digo no queda otra que dejar a alguien fuera a Kimmich no lo puedes dejar fuera tampoco a Kimmich no lo puedes dejar fuera salvo que quite a Adier y ponga a Kimmich como central que alguna vez ha jugado ahí pero ya sería como forzándolo demasiado para meter a Kroos es otra de las opciones o sea yo creo que Kroos sí que debería estar chicos pero es que al final a quién quitas porque es que Fede creo que se lo merece y me parece que se le infravalora una barbaridad pero creo que en Madrid es súper importante y lo dicho este sería mi once mi once ideal entre el equipo del Bayern y del Real Madrid repito creo que bastante justo creo que puede haber algún pequeño cambio por supuesto os leo quiero saber vuestra opinión supongo que muchos diréis que Alfoso Davies pero es que repito Davies no está haciendo buena temporada Davies no está nada bien Davies ha sido suplente incluso en partidos importantísimos y creo que Mendy está haciendo una temporada increíble a nivel defensivo impresionante es verdad que es que Davies ataca muy bien pero esto me parece que no hay ninguna duda así que en fin quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis si estáis de acuerdo si qué cambios haríais en fin os leo apoye a este vídeo si os gusta para que siga haciéndolos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau Gracias por ver el video.